Un grupo de más de 140 líderes mundiales y expertos instó este jueves a garantizar que las vacunas, diagnósticos, pruebas y tratamientos contra COVID-19 se suministren de forma gratuita en todo el mundo. A través de una carta abierta coordinada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, demandó que todas las vacunas, tratamientos y pruebas estén exentas de patentes, se produzcan en serie, se distribuyan equitativamente y se pongan a disposición de todas las personas. Advirtió que el mundo no puede permitirse monopolios y competencias que obstaculicen el mandato universal de salvar vidas. Por ello, pidió una serie de compromisos concretos que garanticen que ésta sea asequible y esté a disposición de todo el mundo a la mayor brevedad posible. Estos son asegurar el intercambio obligatorio de todos los conocimientos, datos y tecnologías relacionadas con la COVID-19 a nivel mundial, a fin de garantizar que cualquier nación pueda producir o comprar dosis asequibles de vacunas, tratamientos y pruebas. Establecer un plan global de fabricación y distribución rápida que esté totalmente financiado por las naciones de altos recursos y que garantice la transparencia a precios de costo real y suministros de acuerdo con las necesidades. De igual forma que se garantice que las vacunas, diagnósticos, pruebas y tratamientos se proporcionen gratuitamente a todos, priorizando el acceso a los trabajadores que estén en la primera línea, las personas más vulnerables y los países con menor capacidad para salvar vidas. La nueva iniciativa global es apoyada por la Organización de las Naciones Unidas.